Y ahora tenemos información que nos trasladan los bomberos municipales departamentales acerca de accidentes de tránsito que se han registrado en ruta. Ya la información que tenemos en estos momentos por parte de los cuerpos de socorro nos dan a conocer que se atendió el llamado de emergencia en donde informaron que en el kilómetro 62 de la ruta al Atlántico un vehículo de transporte pesado volcó en la carretera. A la llegada de bomberos del Casco Rojo se dio a la asistencia prehospitalaria a Longino Ortiz de 41 años de edad, originario de Amatitlán, que presentaba crisis nerviosa saliendo ileso del percance y no ameritó ser trasladado a ningún centro asistencial. Además de ello, al lugar se destacó las unidades AD-127 RD-76 de ambulancias de bomberos municipales departamentales. Y por información del mismo piloto de otro vehículo del transporte de carga pesada, indica que lo sacó de su vía provocando que perdiera el control y volcara. Él se conducía en un camión color blanco con número de placas comerciales 096 BNR. Esta persona venía de Puerto Barrios y se dirigía a la ciudad de Guatemala. Es la información que trasladan los bomberos municipales departamentales. Usted tiene en su pantalla en estos momentos cómo quedó el vehículo del transporte de carga pesada. Está orillado, así que no tendría que haber mayor inconveniente. Sin embargo, hay que tener sobre todo las consideraciones del caso porque se encuentra en esta ruta. Así que tómenlo muy en consideración. Así que esta es la información que nos trasladan los cuerpos de socorro, bomberos municipales departamentales. Atendieron a esta persona con crisis nerviosa y así está el panorama en estos momentos. Tómenlo muy en consideración porque a pesar de que el transporte se encuentra a la orilla, pues esta situación puede complicar el tránsito vehicular porque muchas de las personas pasan muchas veces o tomando fotografías o deteniendo el tránsito cuando ven un accidente que se registra en la carretera. Aparte, por lo que se puede observar, hay derramado combustible, es lo que se puede observar en la carretera. Así que todo esto hay que tenerlo sobre todo en precaución y prevención. Este es informe que le estamos trasladando acerca de este vehículo volcado. Le repetimos, ocurrió en el kilómetro 62 de la ruta al Atlántico, en donde este vehículo de transporte pesado vuelca y se le dio la atención prehospitalaria a una persona que nos indican que se trata del ongino Ortiz de 41 años de edad, originario de Amatiplán. Vamos con más actualización. Tenemos en estos momentos más que trasladarle a usted. ¡Gracias!